¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bueno, estamos en otro de los castillos en Jordania, camino al mar muerto les muestro un desierto ahí vamos a ver yo es el algeil de Walter ahí se ve el algeil de agua saludá acá hay menos viento que en el otro lugar ahí está el algeil de agua y ahora vamos a entrar y les vamos a mostrar cómo viene la cosa ahí está adentro hay todas pinturas que son de esa época ven las pinturas bueno, después ahí hay dos salas que son como los baños este es el baño de agua fría y acá está el agua tibia y esta es el agua caliente o como una especie de sauna digamos es como la sala más y ahora salimos me estoy agachando porque se me da un golpeo y estoy así para hacer como una especie de reverencia terminamos con la ayuda con la ayuda y acá ¡Gracias! con la ayuda